Desde hace varios meses, Ana María Aldón y José Ortega Cano son los protagonistas de incontables titulares en los diferentes medios de comunicación tras los sonados rumores sobre un posible divorcio. Pero, para sorpresa de todos, el viudo de Rocío Jurado será el encargado de contar la verdad, y poner punto final a las especulaciones sobre su crisis matrimonial cuando se presenta en el programa de Ana Rosa Quintana este lunes. No quedan dudas, el regreso de presentadora a Telecinco luego de superar su enfermedad será todo un suceso al contar con la participación del hombre más buscado por toda la prensa, ya que su futuro con la diseñadora es todo un misterio, pues él mismo aseguró que lo contará todo, y dejará más de uno sorprendido con sus declaraciones. El panorama es muy claro para Ana María Aldón, debido a que durante la emisión de fiesta aseguró que entre José Ortega Cano y ella no existe vínculo alguno, no me planteo dar un paso atrás, hacia adelante siempre. Vivimos bajo el mismo techo, pero cada uno lleva su vida. Estamos conviviendo, tenemos cordialidad, cariño, respeto. Me parece maravilloso que sea así. Sin embargo, pese a que la colaboradora y del diestro, en caso de confirmarse el divorcio, estén convencidos de continuar sus vidas por caminos separados, tanto Ana María Aldón como José Ortega Cano tienen en claro sus prioridades como familia, el bienestar de su hijo en común. De hecho, la madre de Gemma Don anticipó en el programa de Telecinco que más allá de todas las situaciones que se encuentra atravesando la pareja, siempre actuarán a la altura de las circunstancias. Ana María Aldón siguiendo la línea de sus declaraciones en fiesta, ahora, al igual que el fin de semana pasado, junto a José Ortega Cano se hicieron presentes en el partido de fútbol de su retoño, dejando al descubierto que siempre van a priorizar la felicidad de José María de poder tener a sus padres unidos compartiendo cada uno de sus logros. La diseñadora y el diestro llegaron en un taxi sin intenciones de pronunciarse al respecto de los próximos pasos que darán en televisión cuando salga a la luz la verdad de su vínculo sentimental. El matrimonio de Ana María Aldón y José Ortega Cano se encuentra en Jaque. Paloma García Pelayo aseguró que el viudo de Rocío Jurado es quien ya inició los trámites de divorcio, justo cuando se cumplen 14 años desde que decidieron comenzar a escribir una bonita historia de amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!